que tal amigos aquí estamos nuevamente ahora vamos a componer esta lavadora esta lavadora lo que viene haciendo es de que no quiere centrifugar vamos a mostrarles que es lo que está haciendo lo ponemos en exprimir ya está en exprimir y le vamos a dar inicio ahorita les vamos a mostrar el defecto que está haciendo ah 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 ¡Gracias! 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 Como ven ese es el problema que tiene no se centrifuga entonces vamos a proceder a ver qué es lo que tiene bueno aquí estamos otra vez ya desarmamos el motor como veían se veía que estaba amarrado ya desarmamos este motor y nos encontramos con que ya la parte interna ya tiene demasiado óxido entonces es por eso que también el motor como que se oye amarrado porque ya no hace su función correspondiente toda la parte de adentro está oxidada entonces ahorita le vamos a pasar a dar una este una pequeña lijada y vamos a ver si todavía tiene un poco de solución este motor si todavía puede durar un poco ya es necesario cambiarlo completamente bueno como podrán apreciar no sé si se alcance a distinguir ya se le quitó todo el óxido de la parte interna ya está limpio entonces este ya no tiene ese óxido que tenía de esa forma ya va a poder hacer bien su trabajo la otra parte también ya la limpiamos no quedó muy limpio que digamos pero ya se le quitó todo el óxido y con eso vamos a proceder a armarlo para montarlo bueno ahora este aquí estamos nuevamente con la lavadora ahora le vamos a poner en exprimir para que centrifuge y le damos inicio recuerden que estos vídeos los hago exactamente para gente que quizás tenga la lavadora del mismo modelo y tenga los mismos problemas que tiene esta lavadora y se den cuenta que es lo que se le hizo probablemente sea la misma causa de su lavadora lo que tiene bueno ya se oye se oye seña de que ya quiere comenzar a centrifugar bueno como ven el motor ya lo probamos y si funciona entonces el problema tenemos lo tenemos en otro lado vamos a darle vuelta y vamos a ver que es lo que sigue fallando vamos con esta lavadora que no quiere seguimos en los mismos problemas no quiere dar entonces vamos checando continuidad y como nos damos cuenta en el cable amarillo no tenemos continuidad lo vamos a checar con cualquiera de los dos si checamos así solitos ahí da continuidad entonces aquí este cable amarillo sale para este otro y aquí checamos y tenemos continuidad pero para este otro amarillo que sale de la misma línea lo vamos a checar y no tenemos continuidad si se dan cuenta esta muerto ese cable entonces probablemente ahí es donde está el problema vamos a checarlo vamos a limpiarlo o vamos a cambiarlo como podrán darse cuenta ya checamos la continuidad y aquí de aquí hacia acá si la tenemos pero desde acá para acá no el problema era de aquí adentro ya lo zafé el cable y aquí está el problema si se dan como podrán darse cuenta estuvo una descarga ese cable entonces lo que vamos a proceder es a pelarlo para que lo le pongamos su conector sale bueno ahora vamos a ya que está todo lo que abajo ahora vamos a endrezar la lavadora para proceder a ver qué tal quedó bueno como ven ya nos llevamos por hoy casi todo el día ya se está oscureciendo pero no me doy por vencido la ponemos aquí en la luz para que se vea entonces la vamos a conectar bueno ya que está conectada ahora lo vamos a poner en exprimir posteriormente le damos inicio esta tapa se puede abrir porque el cliente ya la tenía así pero le vamos a comentar si quiere que le pongamos el seguro de tapa se lo ponemos pero por el momento lo dejamos así para que vieran que como funciona la lavadora bueno pues por ahorita vamos a vamos a este a esperarnos a que centrifuge bueno como ven ahí ya quiere comenzar a centrifugar bueno pues sí compañeros ya ya está queriendo hacer su trabajo vamos a esperarnos a que haga su trabajo completo bueno ya está la ya está ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les estaré dejando un contacto de una compañera de trabajo que se llama Johanna. Ella se dedica a vender productos Natura. Bueno, recuerden, ahí les dejaré el contacto de mi compañera por si gustan comprar productos Natura. Gracias por ver el video. Bueno, y como ven, pues ya está haciendo su trabajo, ya está centrifugando. Y pues ya quedó listo esto. Ya quedó listo esto, ya está haciendo bien su labor, su función. Pues esperemos les sirva de mucho este video. Por si tienen este pequeño problema. Probablemente tengan los mismos problemas en su lavadora y los solucionen. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.